El próximo 3 de octubre en el barrio de Chaltipa, del municipio de Contla, se realizará el noveno Festival de la Risa después de dos años de estar suspendido por la pandemia de COVID-19. El payaso Rogers invitó a la población en general a asistir al evento. Cada año hacemos un evento con motivo de la feria y aprovechando también este para celebrar el Día del Payaso. Lo hacemos en la comunidad de San Miguel Chaltipa, en Contla de Juan Cuamazzi y será el día 3 de octubre a las 3 de la tarde. Hacemos la coordinada de invitación a todos los que nos lleguen a escuchar, a todos los que nos lleguen a ver. En total son 5 agrupaciones las que van a estar participando ahí con nosotros en este evento, en este noveno evento Festival de la Risa. Se trata de un evento familiar y gratuito en el que participarán personajes como Fopi, Panquecito, Cascabelito, Ronnie, Payasos y Títeres Bania, Etiqueta y Dr. Monti. El payasito Rogers hizo extensiva esta invitación. Amigos, todos los que nos lleguen a ver, que nos lleguen a escuchar, les hago la invitación para que este 3 de octubre nos acompañen en San Miguel Chaltipa a celebrar el noveno Festival de la Risa. Este evento es para ustedes, ojalá puedan acompañarnos. Los invita su amigo Rogers y Payasita Fopi. Un saludo. Tras permanecer dos años suspendido por la pandemia de COVID-19, se renuda la realización del Festival de la Risa como un espacio de sano esparcimiento. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.